Me llamo Milena, soy una mamá muy ocupada. A mí nos encanta salir, disfrutar de los días soleados. Acudí a Madri Gamarra porque con el invierno a la vuelta de la esquina cierran los colegios y las niñas se quedan dentro de la casa todo el día. Necesito tu ayuda, Madri, por favor, cuéntamelo todo. Entiendo muy bien la frustración de Milena. Es un problema que creo que tenemos todas las mamás y que siempre discuto con mis amigas. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos dejen la adicción a los electrónicos? Estoy muy contenta de haber invitado hoy a Milena a mi estudio porque le voy a mostrar una actividad que puede hacer con sus hijas la próxima vez que estén inesperadamente en la casa porque está nevando. Estamos hablando de manualidades. Quiero que me ayudes. Claro. Bueno, entonces, ¿me puedes pasar una cartulina, por favor? Morada. Morada. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con ella. Es más, tú la vas a cortar. Ok. Con esta tijera muy divertida. Esta actividad les sirve tanto a las niñas como a los varones. Además, podemos aprovechar para enseñarles buenos modales. Al hacer ellos mismos sus propias tarjetas, las pueden utilizar para agradecer tanto en Navidad o en cumpleaños por un regalo que hayan recibido. ¿Terminaste? ¿Terminaste? Yo sí. A ver, ¿cómo te quedaron las tijeras? Mira las mías. Ah, preciosa. Les van a encantar a tus niños. Mira las mías. Para mi Sebastián y para mi Valentina. Divinas. Divinas las tarjetas. Se van a olvidar de los electrónicos por un ratico. Y se van a emocionar muchísimo. Sí. Cuando el día esté helado y está nevando, es una oportunidad para quedarse en casa. ¿Por qué no aprovecharla para hacer algo con nuestras hijas? Por ejemplo, algo que nos haga sentir mucho más unidas. ¿Qué tal un día de salón de belleza o spa? Así nos divertimos y lo pasamos muy bien de una forma relajada. Milena, siéntate, por favor. Me imagino que te preguntas por qué estamos vestidas así. Sí. Mira, se me ocurrió una fantástica idea para nuestras niñas, sobre todo. Un día de spa, un día de belleza. ¿Qué te parece? Les va a fascinar. Pues mira, esta idea es súper fácil porque lo más económico es precisamente comprar muchos esmaltes de uñas y tenerlos ahí para presentárselos ahí así decirles, esto es solamente para ustedes. Además, quiero mostrarte, mira, un baño para los pies. Oh, excelente. ¿Verdad que sí? Para relajarse. Tenemos para hacer todo lo que necesitas para hacerte un manicure y un pedicure. No me pueden ver con las uñas pintadas porque enseguida quieren que se las haga ellas también. Además, también quiero mostrarte maquillaje que tenemos. Es el único día que les vamos a permitir probárselo y ponérselo mientras que uno las va supervisando. Y a verse bellas. Exactamente. Entonces, uno aprovecha este día para también descansar. Mira, corté unos pepinos de manera natural precisamente. Gracias. Y así uno también aprovecha y descansa. El día de nieve. Exacto. Otra opción para no sacar los juegos electrónicos son los juegos de mesa, muy divertidos para toda la familia. Pero, ¿qué tal la idea de hacer un campamento dentro de la casa? Eso hasta a mí me emociona. Yo estoy emocionada viendo las cosas que pusiste acá en la sala y me imagino que las mías se van a enloquecer. Y lo más esencial es lo que tienes detrás tuyo, que es esa carpa. Es muy fácil de armar, es muy ligera. La llevas a cualquier lado y mira cómo la pusimos en la sala y de verdad que arma todo. Estoy fascinada que tiene las estrellitas. Mira, esto es esencial. Sin marshmallows no hay campamento. Sí. Entonces, uno los puede llevar a la cocina, los vas asando, después los traes y ya los vas emocionando mucho más a los niños, ¿no? Mi chiquita se va a enloquecer porque es fascinada comiendo marshmallows. Bueno, también te quiero mostrar esto que me pareció súper divertido. Ah, ¿viste? Mi linterna. ¿Ah? ¿Qué te parece? Manos libres para leer. Para leer, exacto, en la oscuridad. Y aparte también, obviamente, también tenemos nuestras linternas para contar historias de terror. De terror y tenebrosa. Yo siempre se las cuento con esa voz a mis hijos para que se asusten más. Sí. Aparte también tenemos los libros con los cuentos favoritos y obviamente todo lo que uno necesita. Pero mira, te hemos tratado de dar opciones que espero te hayan gustado para actividades para que tus hijas realmente se emocionen, compartan tiempo contigo, se sientan más juntas y también se diviertan. Muchísimas gracias, Mari. No lo hubiera podido hacer sin tu ayuda. Ay, qué dulce eres. Y ojalá que sirva de mucha inspiración. Muchas gracias. Es más, te voy a hacer otra invitación. ¿Te parece si disfrutamos de nuestros marshmallows? Salud. Salud. Me encantó pasar un día tan divertido con Milena y espero que estas actividades nos sirvan a todas de inspiración. Yo por lo menos me voy con muchas ideas para hacer con mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!